que Lupillo no tiene palabra, que pienso, que lo respetaría más si se mantuviera el margen y no. La casa de los famosos cuatro, Aleska explota contra Lupillo. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que Rome fue directamente a la habitación del agua para intentar calmar precisamente la marea que se estaba viviendo en ese lugar. Como sabemos, hacia menos de una hora, los diferentes elementos de la agrupación del agua se dieron cuenta que Lupillo Rivera mencionó abiertamente en el cine que hicieron mal los cálculos y por ese motivo, como él tenía miedo de que Ariadna saliera, mejor hubieran nominado a Aleska o Alana. Por esa cuestión, ahora Aleska menciona que Lupillo no tiene palabra y que de cierta manera está decepcionada de él porque si bien puede entender el juego, siente que de cierta manera Lupillo también es doble cara precisamente porque entra a la habitación, va con la melaza, lo abraza como si fuera su amigo, le dice hermano y cosas parecidas y hace lo mismo con Alana y también con ella. Es decir, que no hay necesidad de fingir ni figurar tanto, porque si Lupillo ya tiene su estrategia, que también no sea de cierta manera hipócrita y los abrace con esa efusividad y por sus espaldas, mencione que los puede nominar y eliminar cuando quiera. Ante esto, Aleska mencionó que la amistad con tierra sigue, excepto con Lupillo, pero Rommel le comentó que por favor esperara un poco porque él le iba a esclarecer todo exactamente para que de esta forma no tuviera, de cierta manera, una mala imagen de Lupillo o del cuarto tierra, pero quería esperar primeramente a todos los elementos del agua. No obstante, para Aleska esto no es así y menciona que bien que esperara, pero que de cierta forma esa es su opinión, que Lupillo de cierta manera es doble cara, que miente y cae en hipocresía precisamente porque, por un lado los quiere nominar para salvar a un elemento como es Ariadna y por el otro entra a la habitación del agua y los abraza con efusividad cuando realmente para él no son tan importantes. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.